PT, Brasil vive un caos institucional, demandarán a la policía y a jueces que impidieron liberación de Lula Archivo 1, el ex presidente Luis Inacio Lula da Silva cumplió este lunes 94 días de prisión política en un Brasil que, según la presidenta nacional del partido de los trabajadores PT, Gleisi Hoffman, vive un verdadero caos institucional. Llegamos a una situación en que el país no tiene más seguridad jurídica. El sistema de justicia, totalmente sometido a la operación anticorrupción, la ha bajado y al poder de la Red Globo, dejó de guiarse por la ley, por el derecho, por la constitución y por la jerarquía de las instancias, reseñó prensa latina. Hoffman afirmó que ellos tienen miedo de que Lula salga y sea electo presidente. El PT, reunido este lunes, decidió que denunciará a los jueces y a los agentes de la Policía Federal que no acataron la orden de un magistrado del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, Roguerio Fabreto, de liberar de forma inmediata a Lula. El conflicto judicial por la libertad del líder del PT, quien está preso acusado de haber recibido supuestos sobornos por parte de Petrobras y que él niega, alegando que lo que se busca es sacarlo de la contienda presidencial de octubre, ante la cual encabeza todas las encuestas, generó reacciones en diversos países. El mandatario boliviano Evo Morales afirmó que su delito es ser un candidato ganador. La Fundación Internacional del Derechos Humanos afirmó que Lula es un preso político y decidió conceder el Estatuto de Prisionero de Conciencia. Preso 6 policías por robar guayas eléctricas, 2018 6 y 5 de la mañana 78 visitas activa en llenaderos para garantizar agua a Maturín. 2018 6 de la mañana 72 visitas sistema público elevó la matrícula en 16,3%. 2018 6 de la mañana 71 visitas.